Tú, para integrar esto, me voy a olvidar del 1 y del 2, va a estar cuidado. Tú, para integrar esto, esto es una división, tú primero tienes que hacer la división. No me digas, de polinomio. Sí, entonces tú lo separas, que quede. ¿Qué? Para. Y ahora, esto sería, 2x³ más x elevado a menos 2, te lo voy a poner así para aplicar la fórmula 1. Esta es fácil de integrar, esto sería, saca el 2 y integra el x³. ¿Cuál es la integrada de x³? 4 partido x a cuarto. x elevado a 4 partido 4. Y ahora, la integrada de esto sería, sumo 1, y ya lo pongo bonito, esto lo simplifico, me queda x parado, partido 2. Y esto, el menos, lo pongo a donde quiera, y ahora esto pasa abajo, sería 1 partido x. 1 partido x. ¿Qué? Ahí es donde me pierdo. A ver, es x elevado a menos 1, 1 partido x. ¿Por qué? Porque es así. Porque es una regla de las potencias. Cuando el exponente es negativo, es una negación, ¿vale? Yo tengo apuntado de poner una regla de esa, sí. Que es x² menos 2, ¿no? 1 partido x elevado a 3. Ah, vale, vale, ya estoy, ya estoy. Esa la tengo apuntado por ahí. Ya, mira, aquí tienes esto, ya te haces tú lo del 1 y lo de 2. Lo del 1 y lo del 2. Ah. Está definida, que si constituyes esto, 1 al cuadrado partido 2, menos 1 partido 2, menos, sustituyendo, 1 al cuadrado partido 2, menos 1 partido 2. 1 medio. Y esto, 2 menos 1 medio, menos, 1 medio. 1 medio menos 1, menos 1 medio. 1 medio. Y da 2, menos 1 medio. 1 medio. Y me voy a dar 2 aquí, un poco. Un medio. Y no va a 2 en ningún lado. Ahí va a dar 2 aquí, está ahí, no puede ir. ¿Me da 3? No. Ay. Ay, yo, que es 3 lees parta. ¿Qué es 4 lees? Me he puesto aquí cuadrada. Ah, a mí. Vale. Y abajo. Y abajo también, ¿no? En el día 16. Y en el día 16 partió lo que es Oss. Oss. ¿Oss? A ver. A ver, a ver, a ver.